¡Muy buenas noches y bienvenidos a 59 Segundos! Un debate coral donde todos pueden opinar. A mí me parece francamente lamentable. Puede ser terrible. Yo tengo la impresión... Es un disparate. Más opiniones sobre este tema. Estoy absolutamente en contra. Estoy de acuerdo. Pero respetando los turnos. Hay mucha más gente aquí. Y te agradecería muchísimo que les dejaras también la palabra. ¿Me dejas contestar? No. Yo quería preguntar. Has tenido tu turno. No tienes la palabra. ¿Quieres hacer el favor de dejarme? Voy yo. Gracias. Por alusiones tengo que contestar a Pilar. Por favor, no me. Nacho, no es tu turno. Si tengo 59 segundos y encima me interrumpe, entonces vamos fatal. Donde la brevedad y la precisión se valoran. Apunte es un apunte, es un por favor. Me gustaría que todos fuéramos un poquito más precisos. Le quería plantear dos cosas. Os pido una intervención muy breve. Somos incapaces de hacer el diagnóstico exacto. Dicho esto... Y brevemente. Medio minuto para ti y medio para Javier. Medio. Porque el tiempo es inflexible. Que son 59 segundos. Yo era el director de ese... Bueno, ah, he perdido. Es un programa de normas. Es un programa lleno de normas. Acércalo el tiempo y por qué se quita. Esta es una historia que te contaré. Cada uno utiliza sus 59 o sus ciento y pico minutos como quiere. A ver si me da tiempo. Quiero unos segundos más porque Miguel Ángel me los has quitado. Lo siento. Si me regalas después 59 segundos le respondo. Espera, que tengo todavía 7 minutos. ¿7 segundos? Perdona, ya no tengo nada. Adiós. No es venganza, es que es el tiempo. No es venganza, es que es el tiempo.